En la presentación oficial de los 391 candidatos inscritos al Consejo Municipal de Juventud, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que una de las tareas del gobierno distrital en el proceso democrático es estimular la participación de los jóvenes en esta instancia. Es la forma como democratizamos nuestra sociedad, como estimulamos a la participación de los jóvenes en la toma de decisiones del Ejecutivo local y es la manera como podemos reducir brechas. He sentido que los jóvenes necesitamos una voz, una participación activa y quiero representar a los jóvenes también para buscar su primer empleo, ya que esta es una problemática que desde la lista nos interesa. Quienes sean elegidos como consejeros de juventud podrán participar en el rediseño del Plan Distrital de Desarrollo, incidir en las inversiones que el Estado realice y diagnosticar las soluciones que necesita la problemática de jóvenes hombres y mujeres. Se le demuestra a los candidatos que está toda la institucionalidad pendiente de este proceso para que estas elecciones, que por primera vez en la historia se realizan en nuestro país, salgan positivas para todos nosotros. Hay una gran realidad en el país y en la ciudad principalmente, que hay mucha escasez de líderes positivos. Entonces la decisión es poder formar un liderazgo positivo para la ciudad. Para la alcaldía de Cali estas elecciones son vitales para la democracia caleña, permitiendo que los jóvenes ejerzan nuevos liderazgos en la ciudad.